Hola, ¿cómo está? Pues hemos estado hablando de piratas. De esa clasificación de piratas, recordarán que estamos viendo la historia de Inglaterra. Enrique VIII hace toda su flotilla y empieza a incorporarse en las filas de toda la navegación de Europa, porque Inglaterra antes no lo era. A partir de Enrique VIII, que hace esa flotilla, es como va a empezar toda esa leyenda, todas esas tradiciones, que ahora que está reinando Isabel I, va a empezar a hacer esa contratación de piratas, como lo hemos estado explicando. Pero ya vimos, inclusive, esa saga en el cine que se llevó a cabo y que se llamó Los Piratas del Caribe. Ya les expliqué que porque era su ruta el Caribe. Bueno, esta clasificación, la piratería es una práctica de saqueo. organizada por bandolerismo marítimo, probablemente tan antigua como toda la navegación misma, porque eso ya se hacía desde años antes de la historia de Inglaterra. Siempre ha habido todo ese tipo de vandalaje. Todo ese tipo de problemas de navegación misma consistía en una embarcación privada o una estatal amotinada. Atacaba a otras en aguas internacionales o en lugares donde se sometía a la judiricción sin ningún estado con el propósito de robar su carga, exigir rescates por los pasajeros, convertirlos en esclavos, y a eso ya lo platicaremos, y muchas veces apoderarse de la misma nave o quemarla. Su definición según el derecho internacional puede encontrarse en el artículo 101, porque esto ya está protegido, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Y junto a estas actividades de los piratas que robaban por su propia cuenta y con el afán de lucro, cabe mencionar a los corsarios, unos marinos contratados por el Estado mediante patentes de corzo para atacar y saquear las naves de un país enemigo. La distinción entre pirata y corsario es necesariamente parcial, pues el corsario como Francis Drake o la flota francesa en la batalla de la isla de Terceira fueron considerados como vulgares, vulgares piratas por las autoridades españolas, ya que no existía una guerra declarada en sus naciones. Sin embargo, el disponer de una patente de corzo sí ofrecía cierta garantía para ser tratado como un soldado de otro ejército y al mismo tiempo acarreaba ciertas obligaciones. ¿Qué es lo que hizo Isabel I en contratar a esos corsarios? ¿Para qué? Para que atacaran a Francia, a España, y les robaran sus cosas y se las llevaran a ellos. O sea, son soldados marítimos que se contratan para esos saqueos. A eso se le llama corsario. Porque aquí, pues, etimológicamente la palabra, según la Real Academia Española, la voz pira, pirata, viene del latín pirata, que por su parte procedería del griego peirates, compuesta por peira, que significaba prueba. A su vez deriva del verbo pirarao, que significa reforzarse, tratar de intentar la fortuna en la aventura. Otros autores abogan porque viene del griego fuego, piros. Pero fundamento de que se alega es de que tras un acto típico de amotinamiento en un barco para eliminar cualquier tipo de prueba y todas las posibilidades de búsqueda de culpabilidad, finalmente se le prendía fuego. No sabemos, por tanto, quién había muerto en la trifulca o qué había resultado de eso. En sí era como para desaparecer esas pruebas. Prácticamente imposible encontrar, pues, a los culpables y se daba a todo por desaparecidos, siendo un tanto de en término de la piratería equivalente a incendiario. En este sentido, el término pirata fue usado anteriormente como un acto puntual de amotinamiento y saqueadores, y no solo referéndose al mar. Cuando esto era así, aún no existían los piratas realmente el concepto, que más tarde se implantó, como suele suceder en todas las épocas, una voz aplicada para denominar a un determinado colectivo. Sobre estas bases de un determinado hecho se acaba generalizando a un rango mayor o menor específico y aplicando a todos los saqueadores en general y más específicamente a los saqueadores en el mar. Cada vez que existían múltiples voces para designar a los saqueadores de tierra quemar allá o no quemar el barco, cuando más adelante, en los tiempos de los saqueadores, se organizaban surcando el mar y no necesariamente como un resultado de amotinamiento. Tiene la necesidad de reparar su propio barco, dañado por todos los ataques o por todos los embates del mar y, por supuesto, de su propia gente o ajena. Sin embargo, el barco, abandonado en la mayoría de los casos, seguía siendo incendiado. A partir de entonces, la voz ha sufrido cambios, perdiendo la exclusividad como un sinónimo de incendiario. La voz pirata proviene originalmente de la pirotecnia y de no inevitables accidentes asociados por los artesanos que militan o civilmente ocurría de cuando en cuando. No hay que olvidar que la pirotécnica fue introducida en Occidente por los árabes en una forma de fuegos artificiales y por esto toma parte en Asia y parte remanente en ese resplandor romano. La voz no aparece antes de la invención de la pólvora y es notable que durante esos siglos en que duró la piratería en una forma oficial, los progresos de la pirotecnia quedaron estancados, siendo hasta el siglo XVI, XVII y XVIII y mediados del XIX, lo que supone que es debido a que esos gobiernos monopolizaron la industria de la pólvora. Qué interesante está todo al hablar de piratas. Resulta más propio desde un punto de vista histórico hablar de más navíos de barcos, no obstante, la fecha que usamos ambiguamente en los barcos como sinónimos de casi cualquier embarcación. Este término va a calificar las acciones llevadas a cabo por todas las personas en embarcaciones y desde mediados del siglo XX en aviones para retener por las fuerzas de tripulación y pasajeros, así como los propios transportes. Esta definición es dada por los organismos de la ONU o la Real Academia Española. Sin embargo, varios autores expertos en la piratería como el alemán Wolfgang Sue Monderfeld aplica la piratería a aquellos que atacan y realizan desde el mar contra los buques la posición de tierra para robar o conquistar, pero sin hacerlo en nombre de ningún estado y menos de algo oficial. Aquí, ¿cómo vamos a ir hablando de esa historia de las zonas de mayor actividad de piratería que coinciden con mayor tráfico de mercancía de personas? La primera referencia histórica sobre la piratería data desde el siglo V a.C. en la llamada Costa de los Piratas en el Golfo Pérsico. Sus actividades se mantuvieron durante toda esa antigüedad otras zonas afectadas que fueron en el mar Mediterráneo y el mar de China medidional. Esto ya se hablaba desde Grecia, desde Egipto, desde Roma, en lo que vamos a ir mencionando hasta llegar a la Edad Media y la piratería en el mar Adriático que también se va a ir mencionando como consecuencia de todo eso hasta llegar a los vikingos en todo el Índico medieval. Pues, fíjense en todo lo que estamos aprendiendo acerca de la piratería que va a llegar hasta el Mediterráneo y se va a ir subiendo hasta que la vamos a encontrar en Enrique VIII y en Isabel I. Pues, esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!